Un dictamen de manera favorable fue aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores para el decreto de la aprobación del acuerdo marco de cooperación entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de China. El economista y diputado del Parlasen, Winston Betanco, dijo que hasta el momento es solo una expectativa de cómo se va a desarrollar el comercio y dichas relaciones. Yo diría que lo que se tienen ahorita es eso, expectativas. No podría referirme al tema de las potenciales relaciones económicas y comerciales con China sin hacer alusión a casi tres décadas de relaciones económicas y comerciales con Taiwán, sobre todo en lo que es el tema de la cooperación. O sea, hay que hacer énfasis que no solamente Nicaragua ha dado este paso, ¿verdad? No hay que verlo tanto desde un punto de vista político, sino desde el punto de vista de los intereses nacionales. Entonces, desde el punto de vista del gobierno considera que para los intereses nacionales esto le va a ser beneficioso. Yo en este sentido pues tengo mis reservas, como te decía. Creo que serían expectativas. En el caso de Taiwán, hubieron tres décadas en el cual Taiwán demostró de manera continua, de manera permanente, apoyar desde la perspectiva de la cooperación externa en diferentes líneas. Recuerdo ahorita una, por ejemplo, que es todo lo que tenía que ver con el desarrollo genético de ganado. Entonces, Taiwán apoyó muchísimo. Habría que ver realmente qué acuerdos puede traer China hasta el momento. Como te decía, no son más que expectativas. Agregó que habrá que esperar si la inversión de China resulta ser sólida en el país. Habría que ver si, digamos, el acuerdo o la esperanza que quedó, digamos, interrupta con esto del canal se podría retomar. Pero ese es un ejemplo de que hay situaciones que no pasan de la expectativa a lo concreto. Así yo valoro lo de China. O sea, hay que esperar todo este año para ver qué tanto se pueden consolidar acciones concretas que sean de beneficio para la economía nacional. Habría que ver si la inversión de la China continental resulta ser tan sólida, tan continua y tan permanente como lo fue por tres décadas la inversión taiwanesa. Por el bien del país yo esperaría que así sea.